Hola, me da mucho gusto saludarte, desearte que estés bien y compartir contigo estos paisajes, estos bonitos lugares. A lo mejor hace mucho tiempo que no estás por aquí presente y a lo mejor simplemente te gusta ver las calles donde vives o has vivido y por eso me encanta compartir contigo, con todos ustedes, estas bonitas imágenes. Actualmente estamos recorriendo las calles de Monte Oscuro, sé que hay más cosas que ver en Monte Oscuro y algún día las voy a explorar, pero por lo pronto este es un camino que hago muy a menudo, a menudo utilizo mi bicicleta para pasar de Monte Oscuro a la ciudad de San Luis Potosí y viceversa. Estamos en la primaria, haciendo algunas cuantas actividades referentes a la educación y bueno, pues hay que disfrutar el paseo, hay que disfrutar, saludar a la gente y acercarnos cada vez más a nuestro lugar de residencia. Fíjate que me parece muy divertido la verdad, porque es una combinación entre lo rural y lo urbano, porque estamos demasiado cerca de la ciudad capital, pero aún así se mantiene este aire de ser una comunidad tranquila, de ser un lugar donde puedes relajarte, pasarte la vida y no estar tan estresado por las turbulencias diarias de la vida en la ciudad. Así que, si tú conoces gente en Monte Oscuro, visítala, o si en algún momento sabes de algún baile, de alguna festividad, disfruta, porque la gente aquí es muy, muy amable, muy hospitalaria y a mí me han hecho sentir literalmente en casa. Las personas podrán presumir que en sus comunidades, en sus ranchos, en sus ciudades hay mucha vegetación, mucho árbol, mucho calorcito, ríos, o quizás que estén cerca de la playa, pero eso es un lugar diferente aquí, aquí tenemos vegetación del altiplano, hay mucho mezquite que, cierto se ha dicho que son un tipo de planta, de árbol endémico de la región, pueden sobrevivir sin agua, básicamente, hay mucho maguey, de ese maguey que se utiliza para alimentar a las vacas, al ganado, y nopales, bastan nopales. Aunque pudiéramos tener otro tipo de vegetación aquí, esta, esta es una que se obtiene, pues, de la nada, ¿no? No hay que hacer nada y lo obtienes, al igual que los pirules, ¿eh? También hay bastante pirules. Bueno, ¿qué te cuento? Si lo puedes estar disfrutando conmigo aquí, mientras vemos lo que a diario encuentro, lo que a diario veo. Ah, claro que esto que está aquí, de pronto, tanta, tanto escombro, tanta tierra, tanto, bueno, no la tierra, la tierra es normal, pero me refiero a la basura que estoy toda tirada, ¿verdad? Es, solamente es muestra de mucha falta de, o más bien, unas horribles actitudes humanas que tenemos, de no poner la basura en su lugar, o no reciclarla. Mira, pronto llegamos a la carretera, a la carretera federal. Hola, ¿qué tal? Y, estamos justo a entrar a la ciudad, a la ciudad de San Luis Potosí, muy pronto. Ey, 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 ¿qué veo por aquí? Sí, es lo que creo, un lugar abandonado. ¿Qué tal? ¿Será que me regrese para, para explorar ahí? ¿Qué tal si me encuentro adentro a alguien que está durmiendo y tomando la siesta? No lo sé, ¿qué tal? ¿Me animaré? Vamos, vamos a ver qué hay. O no vamos. Toma valor. ¿Y si de pronto hay personas ahí y pudieran hacerme daño? ¿Qué tal si lo pienso mejor y regreso un día en la noche? No hay ventanas, no hay puertas. Oye, ¿ese carro qué hace? O quizás alguien esté haciendo algo ahí. Mejor vamos. Y vamos pronto a casa. Ey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero algún día volver a ver este río con agua. No sé, creo que desde que yo era niño, nunca he visto que corra el agua aquí. Ya, ya no recuerdo cómo era. Pero bueno, vámonos. Vamos y vamos. 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 Me parece ver que ahí se acerca. Sí, adiós. Adiós, compañera. Gracias por saludar. En el camino nos encontramos muchas veces los maestros, los que utilizamos vehículos no contaminantes como bicicleta, como aquellos que utilizan vehículos automotores y motocicletas. Es claro que sí, también la entrada de los automotores, pero las motocicletas son chidas, ¿eh? Y, de veras, por cierto, también el transporte público. Es que estamos tan cerca de las ciudades, tan accesible todo esto, las vías de comunicación, que la vida se hace más bella, ¿eh? Déjame comentarte eso. La vida es bella cuando puedes elegir, cuando tienes la libertad de elegir tu medio de transporte, así cuando tienes la libertad de elegir cómo hacer valer tus derechos. Por cierto, ahorita, en este momento, nuestros hermanos de Morelos, por fin, por fin han levantado la voz, se han reunido y han hecho, se han hecho escuchar. Un fuerte abrazo para mi buen amigo, el profe Paco, y para Sosa, las dos Sosas que yo recuerdo para mi hermana Alejandra, para todo el mundo, ya que están en fuerza combativa. Éxito muchachos, hasta la victoria. Un fuerte abrazo para mi hermana. Esto, esto no es una zona de desastre, no, 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 claro que no, esto es una zona de esperanza, esta es una zona de alegría, ¿por qué? Nada más, todo este desorden que ves en este momento es porque se están arreglando las vialidades, estas vías que tenían años, sexenios, lustros, tenían mucho tiempo abandonadas. Yo siempre he escuchado que durante cada administración se gastan dinero en reparar vialidades, pero siempre están llenas de baches. Ahora, ahora me da gusto ver todo esto aquí porque se está arreglando, o sea, se está arreglando, se está limpiando, se está componiendo, pero desde abajo. Se va a poner esto tan fuerte para que pueda aguantar la cantidad de tráfico que entra todos los días a la ciudad. Y sobre todo va a estar muy bonito porque este camino te lleva directamente al Parque Tangamanga. Y la verdad es un lugar que vas a tener que conocer, que vas a tener que disfrutar sí o sí. Hicieron una renovación del Parque Tangamanga que está, bueno, el Parque Tangamanga, el más tradicional de la ciudad. Y quedó bello, quedó hermoso. Dan ganas de volver a ir allá. Y ahora con este otro Parque Tangamanga que está aquí cerca, están haciendo lo mismo y al parecer van a poner una Rueda de la Fortuna gigante. No, 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 ¿qué te platico? La gente se va a mover, la gente se va a divertir, se va a activar economía. Estoy seguro que esto va para mejorar mucho. Un pueblo donde hay buenas realidades es un pueblo donde la gente quiere invertir, es un pueblo donde las industrias quieren invertir. Y eso en algún momento va a generarnos más trabajo, más beneficios para la economía. Claro que sí. No, 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 no. No, 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 no.